Cosas que tenéis que hacer en vuestra casa este fin de semana Que yo me pondría a estudiar ahora Si vuestros padres dicen No, no estudies Vamos a salir, que estamos estresados No, no estáis nada estresados No os habéis hinchado de estudiar este verano No habéis estudiado, perdón, perdón, eh No habéis estudiado Estudiar es un concepto Que ustedes no tenéis todavía Ustedes hacéis alguna tarea Hacéis algún ejercicio Pero aprender lo que es aprender En los exámenes, yo he visto que no habéis aprendido ¿Vale? Yo lo tengo que comunicar así No habéis aprendido ¿Por qué? Os enseño los exámenes ¿Vale? En este tema Tienen operaciones con números Ya ve tú La dificultad Yo lo que haría Como experto en estudio Profesor Yo como ya no se puede obligar a nadie a cenar Solo se puede Aconsejar Os aconsejo Que hagáis todos los ejercicios otra vez Que yo sé que no lo vais a hacer Pero mi trabajo es decirlo ¿Vale? Porque ninguno de aquí realmente quiere estudiar ¿Vale? Lo que queréis ya es probar Pero estudiar no Aprender menos Precedencia de operadores Primero las multiplicaciones Luego los paréntesis Aquí primero la multiplicación Antes que la recta Luego el paréntesis Y luego sumo ¿Vale? Por supuesto esto es nada Porque De todo lo que hay Esto es nada Pero bueno Por lo menos que tengáis un Un recuerdo Luego están las potencias Que veis que se abre las propiedades Y os doy un folio Joaquín Dime las propiedades de las potencias Ni idea Salud Ni menos las propiedades de las potencias Propiedades de las potencias Cuando se está sumando Pasa restando al otro Cuando está restando Pasa sumando al otro ¿En serio? El ISO de las potencias ¿Vale? Propiedades de las potencias Os he dicho que no habéis estudiado ¿No? Esa es la demostración Si os pregunto Y no sabéis nada ¿Qué os deprime? Poner a estudiar Lo que no podéis vivir Es como Con la cabeza metida en la tierra Sin pensar Sin mirar No sabéis Tenéis que estudiar ¿Vale? Alguien os lo tiene que decir Y es fácil Callaros la boca Y demostrar que no estudiáis Con preguntaros una cosa Ya lo tenéis Es que esto lo dimos Hace mucho tiempo Yo preveo las excusas Es que esto lo dimos Hace mucho tiempo Y yo le doy la vuelta Siempre a las cosas Has tenido muchos días Para estudiarlo Y repasarlo ¿Vale? Entonces te lo tendrías Que saber mejor Que algo que has dado antes O hace menos tiempo ¿Vale o no? Así de simple No lo sabéis No habéis estudiado ¿Vale? Habéis tenido dos meses Casi O sea semana Para aprenderlo esto Y no lo sabéis ¿Por qué? Pues ustedes creen Que estudiar es Me lo explican Yo hago tres ejercicios Y si apruebo el examen Me olvido de lo que he aprendido Se acabó Me he olvidado totalmente Y hace el año que viene Me cae Y ya el profesor Como me lo va a explicar otra vez Pues ya lo miro Eso no lo estudia Bueno es que llega gente como usted Llega a segundo de chirato Incluso llega a la universidad Que es sorprendente Que no estudian No aprenden Pero van superando Porque hay que meter gente por delante Para que salgan las estadísticas Entonces claro Llega gente que no sabe Bueno Propiedades de las potencias Si están multiplicando Se suman los exponentes Pues yo Ya os digo que yo Si hago mi trabajo ¿Vale? Si están dividiendo Se restan los exponentes Si hay una potencia elevada a otra Se multiplican los exponentes Si hay un producto Le hago una potencia Se eleva cada uno de los números A potencia Hice una división de números De hecho yo he tenido muchos grupos Pero no recuerdo gente Tan vaga Nunca jamás Me digan lo que quieran los psicólogos Que me denuncien Gente tan vaga Y con tan pocas ganas De verdad Que os deprime Es que me da igual Que yo ya me voy Me da igual He visto un grupo Tan 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 Vamos Tan deprimido Porque lo que tenéis Aunque nadie lo diga Es una depresión ¿Vale? Si nadie lo dice Una persona contenta Feliz Estudia Aprende Sale Te hace de todo Lo que tenéis Es depresión Una depresión De los estudios Se llama fobia Fobia escolar Oye un libro Y os asustáis No queréis estar Haciendo Lo único Que os diferencia De los animales Lo único Lo único Que es el cerebro Desarrollar cerebro Es lo único Todo lo demás Todo lo demás Somos extremadamente Parecidos A los animales Lo único Un poco esto Somos animales Que piensan Un poquito mejor Que otros Eso no lo quería aprovechar La verdad es que no Yo no lo entiendo No A mi se me escapa Como alguien Puede tener Cien mil millones De neuronas Y no usarla Para mejorar O sea No os dais cuenta De que no Aunque yo digo Te queda una Pues vale Te puedo equivocar Te queda una Tiene un fallo No te das cuenta No te enteras de algo Necesitas esforzarte un poco Que hay gente aquí así Que te queden Seis o siete O cuatro O cinco Bueno Aquí hay ejercicios Como este Yo os lo digo Porque por lo menos Me quedo tranquilo Yo creo que tengo Que decir estas cosas Que me denuncien Que me denuncien Que me da igual Yo creo que es lo mejor Para vosotros Que alguien os diga O por lo menos Que os diga la verdad O sea Que no estáis haciendo nada Y que 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 se pueda hacer algo Y que los únicos Responsables De vuestras notas Es vosotros Y de que no sabéis Y no aprendéis Y que yo he dado clase Durante 20 años Y Y he visto Otro tipo de gente Y la hay Y se puede Y es posible Que ustedes creéis que no ¿Vale? Es posible Sé feliz Salí Saca 10 Todo Todo Sé deporte Salí con los amigos Saca 10 Todo eso es posible Yo lo hago Yo lo hacía No tenía ningún problema Lo sigo haciendo Quiero decir Que no estoy estudiando ahora Dejamos de escondernos Tú vas a hacer algo O vas a seguir Manuel Tú vas a hacer algo O vas a seguir Quiero decir Bueno Ya estamos Estás leyendo Estudiar Estudiar son 5 cosas Lectura comprensiva Resumen Esquema Memorización Y repaso No has hecho un esquema Puedes hacerte un esquema Del tema entero A ver si te lo sabe entero Y luego del esquema Vas tirando Y vas sacando cosas No vas a tardar nada El caso es que estés Haciendo algo El caso es tener Distintas maneras De conducir la información Lo estás haciendo Haciendo un esquema Tú sabes Si no sabes Te coge uno Te baja aquel ordenador Te mete Busca entre mis vídeos ¿Cómo hacer un esquema? Te lo explico ¿Puedes hacer un esquema? Por favor Para aprenderte el tema entero Bueno Los ejercicios de esto Son bastante fáciles ¿Vale? Solo se aplica las propiedades De la raíz cuadrada Que diste ¿Alguien ha dado el algoritmo? ¿O no? ¿Quién? Nadie lo ha dado Yo lo voy a hacer Porque me gusta ¿De cuántos números? ¿De tres números? ¿De cuatro? Yo La verdad es que He probado A mí me da igual Yo lo hago Hasta ahora Yo lo he hecho De más ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que hacía? Se repartía Se repartía de dos en dos ¿No? Y ahora se buscaba un número Que al cuadrado No se puede pasar de treinta y cinco Seis por seis Seis se pasa Tiene que ser cinco Y el cinco se ponía aquí Ahora se hacía cinco al cuadrado Veinticinco Y se restaba aquí Que daba diez Y este número ¿Cómo has dicho? Por dos Diez Y ahora Tiene que buscar un número Que he puesto aquí Aquí Pa' qué te quiero Ahora tiene que buscar un número Que he puesto aquí Aquí No se pase de esto Creo que va a ser nueve ¿No? Mil nueve Digo ciento nueve por nueve 981 Es que más de nueve No puede ser Y este va aquí ¿Vale? No hace falta que siga Pero bueno Si quisiera seguir ¿Vale? Yo siempre os recomendé Que os aprendierais Las raíces Los cuadrados De los números Del uno al veinte ¿Vale? Para saber las raíces Por ejemplo La raíz de 144 ¿Cuál es? 12 La raíz de 169 Y 13 De 196 14 De 125 15 Os dije un día Aprenderoslo Que os va a venir bien ¿Os la había aprendido o no? ¿Vale? Tema 3 Divisibilidad Bueno Estos eran dos conceptillos fáciles Ya os digo Yo lo que haría sería Problema 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 Todo el día Bueno Los múltiplos de un número Eran algo muy fácil ¿Sí o no? No tiene que hablar con nadie Tiene que hacer tu esquema ¿Qué haces hablando con ella? ¿Me lo explica? No, explícamelo ¿Qué le estaba diciendo? No te hace falta el tip Es para nada Es una pérdida de tiempo Si te equivocas en algo Tacha y sigue ¿Cómo se sacaban los divisores? Porque los múltiplos eran muy fáciles Los divisores de 6 por ejemplo Se sacaban Yo decía Escribid los números del 1 al 6 Y vais probando 6 se puede dividir entre 1 y 6 Claramente ¿Se puede dividir entre 2? Sí Sí Pues entonces cogeis también 6 entre 2 Que es 3 Entre 3 también Entre 4 no Entre 5 no Os dije que ya Cuando pasabais de la mitad Ya no hacía falta ¿Vale? Luego están los criterios de divisibilidad Cuando el número era divisible entre 2 Que es cuando era par Cuando era divisible entre 5 Que es cuando terminaba en 0, 5 Cuando era divisible entre 3 Que cuando era La suma de las cifras es 3 ¿Vale? Números primos Que eran los que solo se podían dividir entre 1 Y el mismo número Hicimos la cribadera tóstenes Que era Voy a aceptar 20 Que era El 1 es primo Bueno, el 1 es el 1 El 2 es primo Y tenía que tasar todos los que fueron múltiplos de 2 Porque ya no van a ser primos Se pueden dividir entre 2 Luego los múltiplos de 3 6, 9, 12, 15, 18 Luego los múltiplos de 5 También los tallaba Luego los múltiplos de 7 Y así ¿Vale? Así que esos números me van dando Los números son primos ¿Vale? Podría llegar hasta el infinito Y luego está El máximo común divisor Y el mínimo común múltiplo ¿Vale? El máximo común divisor Había que hacerlo Que todavía algunos no se han enterado Bueno, estamos a factorizar números Pero bueno, ya que vamos a Todavía algunos no se han enterado De que hay que hacerlo ya como Factorizando Yo no me entero Yo lo hago Mínimo común múltiplo De... Yo qué sé De 20 y 35 Pues lo primero que tenía que hacer Era factorizar los dos números Para factorizar iba dividiendo entre números primos Entre el 2 Me daba 10 Seguía probando con el 2 Hasta que ya no pudiera más Cogí el siguiente número primo 3, ¿no? 5 35 entre 2 No entre 3 Tampoco entre 4 Este 4 no es primo Entre 5 Me daba 7 que es primo ¿Vale? Y ponía los dos números factorizados Y el mínimo común múltiplo era ¿Alguien me lo sabe decir o no? No recuerdo que... Era común común Era común No común elevado a mayor Ajá Os quedan 3 días para el examen ¿Vale? Común elevado a mayor ¿A ver qué coge el mínimo múltiplo? El mínimo múltiplo eran comunes y no comunes Al mayor exponente Al mayor exponente ¿Vale? El mínimo múltiplo tiene la propiedad de que se puede dividir entre los dos Y esos dos números que quedan son los que me sobran aquí El 7 y el 4 Y el mínimo múltiplo solucionaba el problema de, por ejemplo Un autobús pasa cada 20 minutos Otro autobús pasa cada 35 minutos ¿A qué hora coinciden? Pues coinciden 140 minutos ¿Vale? Oye Luis Mira, ¿te se puede factorizar? ¿Para lo de abajo? No, después he probado esto Para probar Pero viene esto Luego está el máximo común divisor Que era el número más grande Que dividía los dos Que son comunes al menor exponente Ya os digo que esto es una cuestión de que os pongáis en vuestra casa Que queréis bien, que no queréis A mi plin Es decir, yo lo he hecho Estaba aquí Corregido lo que me han dado Que no me habéis dado nada He pedido ejercicios cada día Si no me han dado ejercicio Alguien me lo ha traído Regula 74 es 2 al cubo por 3 Y 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5 Pues el máximo común divisor sería Comune El 2 al menor exponente 2 al cuadrado Y el 3 que es común 12 ¿Vale? Ese Bueno pues Eso es Básicamente El máximo común divisor Resolvía problemas como Entre que números tengo que dividir Para que me dé otro número Yo tengo 24 Bolas rojas Y 60 Bolas verdes Y quiero meterla en caja Del mayor tamaño posible De forma que haya el mismo número Puede ser el máximo común divisor Todo esto lo hemos hecho Si no lo sabéis Es que no lo habéis estudiado Y la gente dice No, es que Es que son muy chicos Es que hay que decirle Lo que tienen que hacer No, perdona Para el uso del móvil Para instalar aplicaciones Para un montón de cosas Se organizan perfectamente Para hacer una fiesta No hace falta decirles nada Y para estudiar Tampoco Lo que pasa es que no se confía O sea, sí Se los trata como niños chicos Espérate que estoy hablando Se los trata como si fuerais niños chicos Y no supierais Yo creo que sí sabéis Sabéis hacer muchas cosas Mucho más de lo que creéis Pero Es más cómodo Que te digan lo que tienes que hacer Y hacerlo Pero yo creo en que la gente Sí Yo sí creo en la gente No como el sistema educativo Yo sí creo Bueno Porque Es almost ج давай No le nessas